Hola, soy César Robredo, quinesiólogo del CEFAM Dr. Carlos Gobi. Te invito a conocer algunas recomendaciones para prevenir el contagio de enfermedades respiratorias de este invierno. Las patologías respiratorias suelen transmitirse a través de la tos, estornudo o secreciones nasales de las personas. Para evitar contagio, lave frecuentemente sus manos y tome medidas generales de higiene. Al toser o estornudar, cubra con pañuelos desechables su boca y nariz o bien con el antebrazo. En ambos casos, lave sus manos. Evite el contacto con pacientes enfermos y sus objetos, además de aglomeraciones, exposiciones al frío y cambios bruscos de temperatura. Al alimentar a los niños, no pruebe los alimentos con la misma cuchara. Evite fumar. Una madre fumadora aumenta dos veces el riesgo de desarrollar neumonia y obstrucción en sus hijos. Vacunese según el Programa de Inmunización Nacional. Estas son algunas de las recomendaciones para enfrentar el invierno. Soy César Robredo, kinesiólogo del CEFAM Dr. Carlos Godoy. Plan de Invierno, Red de Salud Municipal.